Hoy nos fuimos hasta Santa María de Pitier, un lugar con hermosos paisajes ubicado a las faldas del Parque Internacional de la Amistad. Y justamente aquí se encuentra la finca Hermanos Herrera, donde se organizó una visita para recibir a los alumnos y personal docente de la Escuela de Aguacaliente. El recorrido inició en la lechería de la finca, donde don Carlos Herrera nos recibió y compartió con los niños cómo inicia el proceso para obtener productos a base de leche, además de cómo cuidar a los animales de la finca. Esto es silo de maíz. Hacemos milpas y cuando ya pasa el cospó, la picamos con una picadora y la encilamos. Se encila en varias formas. La finchera es en el suelo y se tapa, no le puede entrar oxígeno durante su ciclo de composición. Nosotros nos gusta solo en España. Todo eso se ha ido gastando. Luego a los 30 días se puede servir. Esto lleva todo el maíz que echa la mata, más la hoja, la caña, todo va a meter. Toda la cañita molida. Entonces esto es un producto muy bueno. ¿Huele rico? Sí. ¿Pero le pone miel de alguna? O sea, eso es propio de... Solo con un... ¿Pero huele rico? Pero es que tiene como acelerante. Es que tiene caña, ¿verdad? No. ¿Qué es lo que tiene? ¿Solo maíz? Es la cañita del maíz. Ah, la cañita del maíz. Con todo lo que sobra del maíz. ¿Huele rico? ¿Huele a un fermento? Porque entonces se chula de hongos y ya no sirve. Hay que botarlo. Aquí a veces abrimos un estañón y hay que botarlo un tanto así. Porque de pronto ella misma hace el sello, pero se pierde un poco. Y ahora nos enseñaron que el estañón que se abre tiene que estar abierto. Y se... Tiene que estar planito, se recoge, no se le hace hueco, no se le hace nada. Si no, coger así. Si no, parejo. Entonces a ella se le dan balde en la mañana y en la tarde y concentrado. Una super dieta. Una super dieta para una super leche. ¿Y ellas se los tienen ahí todo el día o van al porfero? No, ya van al porfero. ¿Y qué comen? Van al porfero. No, ya van al porfero. Ya era tiempo de un refrigerio y por eso nos dirigimos hacia el área de hospedaje, donde en su cocina nos esperaba un rico desayuno, empanadas del más delicioso queso. acompañadas por un cafecito o una rica agua dulce. Y ya con la barriguita llena, los chicos y chicas tenían organizadas algunas presentaciones artísticas. He aquí una pequeña pincelada de lo que nos ofrecieron. Y arriba yo, mi papá y la chora. Y arriba yo, mi papá y la chora. La boda la celebraban en la selva del Coyote. La boda la celebraban en la selva del Coyote. Estaban los guajolotes, cantando bien hacia azotes. Estaban bien borrachotes, cuando llegó el tecolote, cuando llegó el tecolote. Y ahora niños, después de la escuela, a bailar. Pero el tucanazo. Con este ritmo se mueven todos, este es el baile del tucanazo. Muévase todos, muévase todos, muévase todos y levanten los brazos. Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado. Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado. Música A little bitty baby in a little bitty gown It'll grow up in a little bitty... Se fue siguiendo la huella De la amo que no volvía Tenía más de tres días Que no quería comer Era corriente y canelo El perro que yo refiero Yo ya no era fandanguero Cuando lo vieron crecer Que perro, pero que noble animal Que perro, nunca se me ha de olvidar ¿Qué culpa tengo de querer a María? ¿Qué culpa tengo del amor de mis amores? ¿Qué culpa tengo de querer a María? ¿Qué culpa tengo de que yo te amore? Y por qué no, un paseo a caballo Y un rico almuerzo para finalizar un día Lleno de aventuras y alegrías Esperemos que más niños y niñas Tengan la oportunidad de vivir un día Tan grandioso como este Un enorme agradecimiento a don Carlos Herrera Por tan bonito regalo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!